Los expedientes hablan sobre una isla muy hermosa, llena de una fauna y misterios increíbles. Creemos que dentro de su núcleo existen distintos ecosistemas que aún desconocemos. ¡Muy bien compañero, lo tenemos! ¡Hemos sobrevivido al accidente! ¿Estás listo? En ese lugar hay criaturas que deberían estar extintas. No sabemos el cómo han sobrevivido hasta ahora. ¡Es increíble! Tenemos que encontrar a los soldados caídos. Aunque hayamos naufragado, vamos a encontrarlos. La atmósfera del lugar no es natural. ¿Qué es esto? Parece que alberga una especie de criaturas elementales. Los reportes decían que había criaturas raras en esto. Vamos a comprobarlo. ¿Crees que podamos ver a esos pandas? ¿Esto es China? Hay evidencia de civilizaciones inteligentes en la zona. Manténganse lejos de cualquier forma. ¡No se acerquen si no es necesario! ¡Mira, mira! ¡Hay una fogata ahí! Es verdad. Intenta acercarte un poco a ella. Las condiciones climáticas son mortales para los humanos. ¡Son mortales! Lo que más quieran. ¡No vayan a esa isla! Parece que no hay nadie en la playa. ¡Vamos a acercarnos a la fogata! Si alguien me escucha, ¡por favor! ¡No vayan a esa isla! Quizás haya comida en esta hoguera. ¡Maldita sea! ¡Si me escuchan, respondan de una buena vez! Algo de esto no me gusta. ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡No hay comida! ¡Eh! ¡¿Qué ocurre?! ¡No! Solo, se los suplico. ¡Sobrevivan! ¿Frank? ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Eh! ¿Y quiénes son estos? ¿Ustedes son los soldados que veníamos buscando? ¿Rami y Duki? ¡Son ellos! Estamos secuestrados y estamos aquí atrapados. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡No hay manera de salir! ¡No nos dejan ir! La única manera es... unirnos a ellos. Ha pasado el tiempo. Hemos logrado mucho en esta isla. Pero aún queda bastante por hacer. ¡Chicos! ¡Problemas, problemas! ¡Hay invasores en la isla! ¿Qué? ¿Invasores? ¡Sí! ¡Son tres! ¡Y acaban de llegar a la playa! ¿Qué hacemos? No hay de otra. ¡Tendremos que... ¡Eliminarnos! ¡Eliminarnos! Gracias por ver el video.